Bueno, pasa rápido. No, no nos vamos a ir así nomás porque no vamos a ir con Guille. Con Guille Fernández, que se puede meter en su Instagram, me arroba guillefernandestango y ahí van a tener todas las fechas. Guille, un placer tenerte acá, gracias. Nos vamos disfrutando de tu música y nosotros nos reencontramos mañana a las 10 de la mañana para viajar por todo el país. Chau, que tengan buen día. El es oblivión, fe del jamás y el no, fe brutal, de olvidar por la eternidad. Él es oblivión, ley de la ingratitud, hechicero astral, matón de la desmemoria, y él, sin recuerdos, es oblivión, rey. Es como un pozo en pasión de enterrar que florece al sangrar los estigmas del corazón. Luz deshojada de un tiempo tan feliz, hoy oblivión vas a borrarme a mí. El reto acotador vuelve a ser o igual lo real, lo peor y hasta lo fatal. Él te hipnotiza con dolorosa miel del ausente amor para olvidar, hebre, amargo y vil, el sagrado ayer. El reto acotador vuelve a ser oblivión, rey, oblivión. ¡Venimos con Gordes Intermitente!